Se ve que tú no entiendes, se ve que tú no ignoras No sabes, no atesoras, del amor que te doy Si el canto es cual campana, que alegra noche y día Y un disco en tu alfoba, recuerdos te puede causar Yo veo tu pasión, dormida en sus cimientos Y aflora el sentimiento de este noble corazón Más tarde me dirás, de tu arrepentimiento Y entonces no podrás, vaya más, tú a mi amor Yo veo tu pasión, dormida en sus cimientos Y aflora el sentimiento de este noble corazón Más tarde me dirás, de tu arrepentimiento Y entonces no podrás, vaya más, tú a mi amor Y entonces no podrás, vaya más, tú a mi amor Y entonces no podrás, vaya más, tú a mi amor Y entonces no podrás, vaya más, tú a mi amor